Miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor realizarán una marcha en demanda de un sinnúmero de beneficios. Geraldine Domínguez con el reporte completo. Miembros de la Unidad del Adulto Mayor anuncian una nueva marcha para demandar nuevas reivindicaciones sociales. Asimismo para el incremento económico de las diferentes modalidades de pensiones y restitución de derechos a las viudas. El objetivo no es nada nuevo lo que vamos a presentar. Se ha puesto en varias oportunidades al INSS y no se ha cumplido. Entonces hoy nuevamente volvemos porque necesitamos que a las viudas, por ejemplo, no por ser viudas, sino porque trabajaron, cotizaron, tienen 60 años y tienen el derecho de recibir esa pensión. Mientras que el seguro dice que no, que no se la da, no sabemos las razones, ¿verdad? Porque no nos han dicho nada. Sin embargo, nosotros seguimos demandando porque es un derecho. Ellas tienen su pensión de viudas, sin embargo, ya es hora que el seguro les entregue esa pensión que les corresponde. Lo otro es que demandamos medicina para algunos casos específicos de enfermedades graves. Tenemos compañeros y compañeras con cáncer. Vamos a solicitar al seguro social que nombre una comisión negociadora de la pensión reducida para que cada año se nos garantice un incremento así como se incrementa el salario mínimo. Resulta de que nosotros tenemos pensión, es una ley, pero nos hace falta asegurar de que esa pensión no se va a mantener estática, que va a crecer. La marcha se llevará a cabo este miércoles 10 de febrero a partir de las 8 de la mañana por el costado norte de la Asamblea Nacional, realizando un recorrido por las inmediaciones del Seguro Social y la Presidencia, con el objetivo de ser escuchados para gozar de una vejez digna. Yo digo que tengo mi cotización de 252, pero anduve en el ING y me dijo que no tenía derecho porque tenía la pensión de mi esposo. Y yo creo que lo que me ha ganado, lo que yo me ha ganado es algo real, que no lo puedo regalar a nadie. Si hay derechos para otras personas, ¿por qué no haber para todas las viudas que no tenemos ese problema? Con imágenes de Ángel Ruiz en Acción 10, Geraldín Domínguez.